¿Me das un poco? Mira, mira, ¿qué se dice? ¿Me das un poco? ¿Qué se dice? ¿Me das un poco? Hola, Mandy ¿Peter abriso? ¡Pooka! 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 ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Ay lo que es! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Ripo eres pollo! ¿Tú eres pollo? ¡Suello! ¡Cuchillo! ¡Tu! Oooo ¿Qué es que lees? Dai ¿Qué es que lees? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que lees? ¡Ooo! ¡Qué rico! ¡Cuchillo! Buc autopopopop Bucopopop 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 Bucopop Tiel le bien Bucopop Bucu Buclu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!